Guau, 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 guau. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bien! 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 ¡Extra! 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 ¡Ext ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No saben defender. Aprovechá eso. ¡Gracias! 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 ¡Todo Dios fuerte! ¡A la infieta! ¡Gracias! ¡Defensa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Cristina! ¡¿Cómo va? ¡Vamos! ¡No nos rendimos! ¡Vamos a por ello! ¡¿Cómo va? ¡¿Cómo va? ¡¿Cómo va? ¡¿Cómo va? ¡¿Cómo va?! ¡Deja! Voy a poner un poco alto quizás. No se capaz de bajarlo. Es, sí, supongo que aquí van a tener las palcas ciertas. ¿Dónde está? ¡Déjame, está! ¡Déjame, está! ¡Déjame! Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Por menos de mitad técnica! ¡Vamos! 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 ¡Esto es provincial de los Pitas! ¡En aliexpeño! ¡Vamos! 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 ¡Felix! 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 Me ponen grabando. Mira parece que... ¡Vamos! 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 ¡Vuelta! ¡Sembre,격,격! ¡Vamos! ¡Vamos, vamonos! ¡Viva, Felipe NDI'! ¡Viva! ¡Tres, tres, tres! ¡Buenas, venís! ¡Vamos! 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 ¡No te enteras, venís, no te enteras! ¡No te enteras! ¡No te enteras, no te enteras! ¡Cuatro! ¡Sescuatro! A todos seguidas, que no se da suerte. ¡Muy bien! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué suerte! ¡Vamos, primo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos México! ¡Vamos! 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 Tenía la posición cogida. ¡Doming! ¡Doming! ¡Adiós! 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 ¡Artista! ¡Adiós! 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 ¡Felicó! Estoy que le enfocaré graba. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué buena ganada! ¡Ah, qué riqui! ¡Qué buena ganada! ¡ippu! ¡Está bien! ¡Espika! 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 ¡Oh, carasito! ¡Aquí! 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 ¡Eso ha sido ataque! ¡Un ruido! ¡Un ruido! ¡No eres capaz de tirar con los ojos cerrados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Buenas fechas! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 Buenas tardes. que entretaja el 2. ¡Vamos! 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 Anda ya, está equivocado, está equivocado, va a tomar los dedos, va a tomar las manos. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, pues igual a la cuida de la niña. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Hay que tener otra mirada, que si yo les conocí. ¡Seguimos, seguimos! ¡Ambarello! ¡Volvorda! 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 ¡Gracias! ¡Los días! Que te cae mal, que te cae mal, que te cae mal, que te cae mal, que te cae mal el chaval. Que mala eres. Execiaio de la marcha, y el jugo va de igual. Porque te cae mal, que te cae mal, que te cae mal. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! Pasó seguro que no. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Toño! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Dene, deja! ¡Vengo, rego! ¡Dene, deja, dice! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Dene, deja, dice! ¡Dene, deja, dice! ¡Vamos! 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 Vamo! Sexta! 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 ¡Zona! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo!!! ¡Vamos abajo!!! ¡Vamos abajo!! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, 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 guau! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Guau, guau! 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 ¡Al otro lado! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 La mano. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 A la bar, 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 hombre. A la bar, a la bar, a la bar, a la bar, a la bar. A la bar, a la bar, a la bar. A la bar, a la bar. A la bar, a la bar, a la bar. A la bar, a la bar, a la bar. 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 A la bar, a la bar, a la bar. A la bar, a la bar. A la bar, a la bar, a la bar, a la bar. A la bar, a la bar. A la bar, a la bar, a la bar, a la bar. A la bar, a la bar, a la bar, a la bar, a la bar. A la bar, a la bar, a la bar. A la bar, a la bar. A la bar. ¡Gracias! 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 La discusión es el ámbito de la rica. ¡Bendiga! 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 ¡Apachete! ¡Apachete! ¡No pasa nada, no se ha metido! ¡Apachete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!